No hay pato de bala. ¿Cómo que no hay? ¿Lo han disparado? Creí que me iba a matar. Estaba seguro de que me iba a matar. Me estás curando. Que no me están curando las medicinas. Me estás curando a tú. Voy a contar tres. Y tú te despiertas. Tú sabes lo que está pasando. Soy yo, ¿verdad? No puedo estar contigo. Ni con nadie. ¿Cómo supiste que te había curado, eh? Porque mi hermanita también lo tenía. ¡No quiero! ¡No quiero curar! ¡No puedo estar contigo! No puedo. Gracias por ver el video.